El gigante del busco polimontal Por lo mejor de la próxima grabada, la presencia del señor Raúl Perea Sonido desde el ruta 97 La presencia de Jorge Franco, el oso Y por supuesto la presencia de Don Víctor Mérez, aquí está Caracas Y sin más que menos la presencia de Dimension Arcoírez, los tres, ve que bonita Que vosotros ya nos acompaña y vamos a hacer, por supuesto, vamos a seguir adelante Con la música sabrosa, porque menos hoy tenemos poquito tiempo para delinearles con buena música Así que señores, vamos a hacerlo de la siguiente manera El grupo de dos veces, más o menos así Amén, chame ese finche clonero con bastante bataño de sabor Vamos a darle sabor a la música sabrosa de esas costas de Colombia Súbelo, súbelo, que se escuche fuerte, clonero Ahora que se escuche la orquesta sabrosa Ándale sabrosa, dale un besito sabrosa Puente un besito sabrosa, y que se escuche la orquesta de Colombia Atene un besito sabrosa, la música de Colombia Bolivia, su música Atene un besito sabrosa, el señor Jorge Franco Las primeras topinitas al gobernante. Vamos a ver. Lechones un buenito. Lechones un buenito. Lechones un buenito. ¡Ale! ¡Esa noche dice! ¡Esa noche dice! ¡Mira, Policia! ¡Empresa hoy! ¡El Caballito! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Con obvio y su música! ¡Porque según su cuerpo! ¡Necesito música! ¡Música! ¡Música! ¡Músico! ¡A dónde sigue el chaval! ¡Ale! ¡Ale, Churbio! ¡Vámonos! ¡Ale, Churbio! ¡Santausa, Guapa! Un buenito, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ale, Churbio! ¡Sigue el chaval! ¡Vamos con la un cadente! ¡Con el mar! ¡Ale, Churbio! ¡Ale, Churbio! ¡Ajá! ¡OING! ¡Ale, Churbio! ¡Ale, Churbio! ¡Ale, Churbio! ¡Ale, Churbio! ¡Ale, Churbio! ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¿Cómo dice esta? La música de Salomía. Así que señores, pues pues hoy está el cartel de esta torrecia de los bienvenidos.